Así es la pantalla de privacidad de bambú de Berca Pro. Práctica y robusta, protege las miradas indiscretas en el jardín, el sol y el viento. Gracias a su bambú natural, encaja perfectamente en todos tus exteriores. Es rápido y fácil de instalar porque el bambú se puede cortar a las dimensiones deseadas según sus necesidades. No olvides el kit de montaje para que sea aún más fácil. Por último, esta pantalla de privacidad de bambú natural es ideal para aislar visualmente una valla, un columpio o una perrera.